Catriel de Río Negro es la sede. Se presenta Cristian Gabriel Rojas. Interpretará Embrujo de su autoría. Quiñé, espú, culá. La sede. Está sonando un cultrún, como invitando a danzar. El viento me lo acercó, cerquita del carillal. Que gualichó me atrapó de un viejo choy que burrú. Como loco yo bailando, como imitando a niandú. Como imitando a niandú. Está sonando un cultrún, trompe, pifil, cañorquín. Camaruqueando en la barda como esa igüe que me vi. Embrujo se me metió. Ay, que le chenandú me llamas y al este niuke mapu me he. Niuke mapu me he. Un cóndor planea sobre el viento. Observa la barda a orillas del río negro. La vieja machi levanta las manos al cielo. Me invita a ver los colores de mis montes. Entre verdes claros oscuros, entre vallos y grises. Ay, perfecta creación, me hago fuego por los míos. Mi grito se hace malón. Lanza el mano, me hago astilla, pa' no olvidarme quién soy. Que gualichó me atrapó de un viejo choy que burrú. Como loco yo bailando, como imitando a niandú. Como imitando a niandú. Como loco yo bailando, como imitando a niandú. Que gualichó me atrapó de un viejo choy que burrú. Como loco yo bailando, como imitando a niandú. Como imitando a niandú. Como loco yo bailando, como imitando a niandú. Como imitando a niandú. Como imitando a niandú. ¡Bravo! 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 De los participantes número 14, tema inédito de la sede Catriel, provincia de Río Negro, Cristian Gabriel Rojas. El tema, embrujo. Le damos...